De nuevo quiero agradecer su presencia en esta tarde y sin más preámbulo queremos presentar a la siguiente artista cantautor Tabatío iniciando su carrera desde los 16 años, si no es que antes compositor Nato asimismo también coautor del tema Amores Perros que grabara la banda Escuela de Oro el cual aparece en el show track el show track tributo de aquella gran película que marcara época dirigida por el señor González Iñárritu, multipremiada ha participado en grandes programas de televisión y creo que no ocupa más presentación con todos ustedes se queda en el escenario él es el señor Héctor Héctor Germán fuerte el aplauso para él muchas gracias hay tanta gente que la verdad no esperaba que vinieran les agradezco mucho a todos me siento encantado de contar con la presencia de ustedes son puras bendiciones para uno en el escenario la verdad sí, está muy bonito sí, empezamos a componer y he tenido esa fortuna de de tener algunas canciones no como quisiéramos hay los compositores de ahora o de un año no nos dan tanta proyección de hecho cuando alguien canta una canción todo dice es una canción de José José nunca dicen en el compositor acá sí es muy difícil de leer esta canción que inició me dio pues la proyección a nivel regional a José y sí la tocaron en algunas estaciones de radio cuando estaba este llovido ya llovido ¿no? me quedan y se hizo muy conocida entre la familia y la quiero contar es muy importante saber que debemos aceptar la vida siempre como llega y también lo demás pero bueno ya no quiero hacer tanto rollo vamos cantando vivir que es una de mis composiciones que marcaron este primer disco quien no sabe vivir es porque no quiere gracias quien no sabe vivir es porque prefieres morir, morir y no sentir tantas cosas bonitas de la vida llorar, llorar y no pensar que hay amor y justicia todavía visitar un infierno que es la vida es una vida acabar o perdido es una vida vivir, vivir vivir, vivir es sonreír el sol cuando encuentres a un niño que te mira vivir, vivir vivir, vivir es demostrar que puedes superarte cada día que gracias que gracias por su presencia los quiero mucho gracias gracias el bebé es un chico que tu sueño Sea una realidad en vez de sueño Es tener decisión y tener el corazón Corregir mejor con valentía Es saber perdonar y tener caridad Para quien tu ayuda necesita Cuando ves a un anciano en una esquina Ayuda de cruzar su vez de la vida Eso es un examen Es como intentar Es como desviar Hay tiempo que te envuelve en su rutina Eso y más es vivir Eso y más es vivir Si vas es vivir Eso y más es vivir La vida solo espera Que destina A ver conmigo Muchas gracias A ver conmigo 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 Así como le canto a la vida Quiero cantar la muerte Porque es parte de la vida Hay que aceptarnos Hay que aceptarnos A ver conmigo 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 Y platicamos de ellos Queremos que cada domingo Queremos que cada domingo haya algo así Que sea buen para chuy Y gracias a chuy enorme Sale pues Vámonos Dale Cuando yo haya vuelto No me lloren de gritos Ni se vistan de negro No me alumbren con sirios Ni soneta a fúnebres sombras Ni frígido cuerpo Ni me exculpan el mar Palabras que no merezco Quiero solo una lágrima Que nacida en el pecho O me merezca los ojos De un amigo sincero Que lo solo una lágrima Que nacida en el pecho Me desca los ojos De un amigo sincero No me lloren de gritos No me lloren de gritos No me lloren de gritos Ni me lloren de gritos Que nacida en el pecho Y después un suspiro Más liviano que el sentido De los labios de alguna Que se duele en secreto Y después un pedazo de tierra Una cruz y por Dios Y por Dios un recuerdo Quiero solo una lágrima Que nacía en el pecho Humedezcan los ojos De un amigo sincero Que no solo una lágrima Por la nueva Que nacida en el pecho O humedezcan los ojos De un amigo sincero ¿Cómo lo fue? 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 La gente que viene de la villa Carlos, o sea, oye, que hizo una actuación fue el que la hizo así de repente de pasar aquí a un ladito este hermano Carlos siempre le gusta hacer acusaciones y también a la gente que viene de parte de My Records, gracias, se los bendiga Connie y sus hermanas, gracias, se los bendiga toda la gente, la gente que viene de parte de Francisco Galindo, gracias por apoyar ahí está, a ver, el aplauso para Francisco Galindo, quienes vienen ahí está ahí tienes gente, compadre, que está contigo gracias, yo quiero llamar a este escenario a una excelente guitarrista que me acompañó muchos años estuvimos en programa de televisión y hoy y a nuestro lado, a ver si me hace favor mi hijo de poner alguna imagen de Lalo o el video de cuando estuvimos en televisión conmigo inició es, sin tanto prambo mi amigo Jaime Márquez y no lo que viene mantenemos a la Messina está QUADO como en el futuro de Santa Clara ya ves empener Tak Amor mío, que triste estaré, te digo, Miami, amor mío, pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo, te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi amor, con tu pasión, te besaré, tú me darás, todo tu ser te amo, no olvidé, amor mío, pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo, en vivo, en vivo, en vivo, en la guitarra, en vivo, 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 en Pero esta noche la paso contigo Te voy a dar mi corazón Te entregaré todo mi amor Con qué pasión te besaré Tú me darás todo tu ser Te amo y griré Amor mío Pero esta noche El hermano cayó Pero esta noche La paso contigo Amor mío Muchas gracias al recuerdo de Ángeles Negros Llegámonos con esto Para finalizar este momento de Ángeles Negros Gracias a Jimmy Que está con nosotros en esta tarde Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto Se podrá acabar el mundo Mas lo más tú Seguirá Su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más Pasa la cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena Ay, como Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor y por ti Amor y por ti Amor Amor A por ti Amor 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 Ya no quiero verte más Te vas por el estudo Pues al ver tu rostro frío Me da por nada Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una pena ¿Y cómo Que te crees Que si Que a quien te gusta Existe un amor Si miras a mis sonris En ellos tu verás Amor por ti Amor por ti Amor Amor por ti 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 Fíjate que este fue un pequeño, gracias Jimmy, le damos el aplauso a Jimmy, Jimmy Márquez. Fíjate que así como hice una versión para homenajear a Ángeles Negros, quiero hacerlo también para José José, José José, cuando hicimos el primer 25 aniversario, cuando hicimos el primer 25 aniversario no estaba fallecido todavía José José, entonces yo le hice un homenaje en aquel tiempo y ahora quiero también dedicar unas canciones para recordar al príncipe de la canción, le damos el aplauso a José José, gracias. También va a cantar a Nemo, está ahora con My Records, él me dijo de esta canción, está excelente. Tu silencio es mi tortura, amor, 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 amor. Si te han dado un tiempo en el oculto, no puedo creerlo, vivir. Mi canción abrió la puerta de mi soledad, desgarrando velas que quise ocultar. En el bosque veo el mar, el mar, el mar, si él va, la noche y día, y cuando llueva, gotas de fuego, gotas de fuego, sé que voy a enloquecer, sé que voy a enloquecer, si no te tengo aquí, si no te puedo arruinar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. El amor, vuelve a mi, quisiste terminar, ya te invito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor, Y olvidar los besos del amor Sé que voy a enloquecer si no te puedo hablar Solo te tengo aquí si no estás junto a mí Si no te puedo hablar yo voy a enloquecer Amor, vuelve a mí Me hiciste terminar y admito tu razón Pensaste que quizás sería lo mejor Había que yo olvidar de los besos Y el amor, tu subvención Es mi tortura, el amor no ocurre a mí Sé que amar te puedo dudar Pero no te puedo hablar yo Y la cosa es para José José Y José José dice Lo que quedó De mí Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí Nada soñé Yo que creí tenerlo todo Y a mi amor me equivoqué Porque me hiciste Pelearme con la vida Vivir una mentira Que ya no sé quién soy De mil fracasos Y esquivo los arpasos Que me quiera por mí Quiero que veas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo tus instantes Quiero que veas Quiero que veas Mi fin Y yo que te di todos mis sueños Y para mí Y para mí Nada soñé Yo que creí tenerlo todo Y la mi amor me equivoqué Porque me hiciste Pelearme con la vida Vivir una mentira Que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me quiera por mí Quiero que veas Quiero que veas Comunica invitada A presenciarte cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo tus instantes Que me quiera por mí Que veas Que veas Que veas Que veas Gracias, vamos a pedir entonces al escenario, me descuento ahí un puente musical, si quieres sigo, me da una canción mía de mis composiciones, vamos con una sorpresa más, hoy se quedan tres guitarristas en el escenario y quiero pedir el aplauso para Verna, baterista de La Máquina del Tiempo y mi hijo, mi hijo el segundo, el mayor es Tadeo que también espero que me acompañe también en la guitarra, regresa al escenario también Jaime Márquez, aquí está, bien puesto mi Jimmy, puestísimo, estas si son tres composiciones mías, porque, pues dijimos, tres voces, tres amigos de estos compositorios, pues ya déjame cantarles tres mías, porque ya canté de Ángeles Negros y de José José, vamos a cantar tres mías para despedirme, porque llega una leyenda viviente que ya está con nosotros, el permoguel de los Strupp, tantos y tantos éxitos, gracias Choy. Estudia con nosotros, una canción ecológica que hice hace tiempo, iban el tan ligero, la verdad creo que era la línea uno, me dio mucha tristeza ver todos que estábamos con el tapabocas, no podíamos usar el tapabocas, no podíamos usar el tapabocas, no dejaban entrar el tapabocas, no dejaban entrar el tapabocas, al banco antes, si entrabas con el tapabocas, decías que era un ratero y ya después tenías que eso. Entonces hice esa canción, que se llama Como Estás Vida, me ayudó Lalo Núñez, a ver si tienen una foto, no quiero decir una foto, a la que había estado hace rato, y resulta que muere de ti, Lalo Núñez, mi compañero, la pianista que subieron ustedes, mi compañero, 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 mi Ay, trae porra, trae porra. A Jared, mi sobrino querido que también estamos ahí con él. Y está también mi hijo mayor, Tadeo, el que se encarga de la organización y de la producción musical. Gracias, hijo. Entonces, vámonos a ver si tiene la imagen de Lalo. Bueno, si no, de ahí tú le buscas. Vámonos con esta canción. El arreglo, pues, es de todos ellos que ven aquí en el escenario. Es una canción de su servidor. ¿Cómo estás, vida? Me imagino que enojada, ya que no te valoraba toda la humanidad. No podemos ni abrazar. Solo queda meditar lo que hemos hecho. Con el campo, con el río, con el aire y con el mar. Pues lo advertiste, pero nunca hicimos caso. Yo ya no estoy a ser querido. No podemos ni abrazar. Y no estoy a ser querido. Gracias por estar aquí. Te imagino que enojaba, ya que no te valoraba toda la humanidad. Solo queda meditar en lo que hemos hecho, con el campo, con el río, con el aire y con el mar. Todo ha pedido, pero nunca hicimos caso, y hoy a nuestro ser querido no podemos ni abrazar. Solo queda meditar en lo que hemos hecho, con el campo, con el río, con el aire y con el mar. Todo ha pedido, pero nunca hicimos caso, y hoy a nuestro ser querido no podemos ni abrazar. No creía que se luciera más al Jimmy. Gracias Jimmy. De su servidor Héctor Germán, esto que se llama Quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo en mi alma deseos de sentirme completo. Tengo en mi alma deseos de sentirme completo. ¡Gracias! Con mi forma de ser… ¡Gracias! Te amo… Al pasar por la vida… y encontrar experiencias que me hagan aprender. Quiero en medio de la gente observar en mi mente mi forma de pensar. Quiero demostrar que es posible ser mejor y más libre sin hablar pura verdad. Actuar, decidamos actuar, dejemos de tanto hablar si queremos progresar. Decidamos actuar, dejemos de tanto hablar si queremos progresar. ¡Gracias! 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 Y no somos de ningún partido ¿eh? ¡Somos nada más mexicanos que queremos que nuestro país sea mejor, como siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuáles son las escuelas? Y si se ve ahí que está su servidor Héctor Germán En coautoría con Francisco González Ciccoyo Gracias, eso se llama Puedes Perros Con eso me despido Dios los bendiga, viene Hallados en el silencio Intiéndole a todo el mundo Con tal de lograr su amor Unidos al mismo cuerpo Entre el odio y el deseo Se revuelve al corazón Y la opinión de los demás Sale sobrando No nos preocupe con lugar Bien conmigo y cuando Voy a ver corazón Para quererte Voy a tener corazón Para poder Son mujeres que gritan Se excitan Y acaban aborridas Son mujeres que gritan Se excitan Y acaban aborridas Cuántos más Que agredician el alma Y que escondidas De la vida De la pasión Ooooooooh Pediendo por su destino Contra todos los prejuicios Que la ley le censuró Si el susto que reglas Jugaron a la ruleta Mas ninguno la ganó Que la fe desde atrás sale salgrando Dios lo ocupa y perdona Y el cómo y cuándo Vende a ver corazón para quererte Ponte el corazón para joder Nuestra mujer que mata Que dañan las extrañas Los perros que gritan Se excitan y acaban aburridas Fantasomas que calician el alma Que extendidas de la vida la pasó Los perros que dañan Que matan, que dañan las extrañas Los perros que gritan Se excitan y acaban aburridas Fantasomas que acarician el alma Te excitan y acaban aburridas Te excitan y acaban aburridas Somos mejores perros 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 Muchas gracias Gracias a los todos Y a Guillermo Que se han ido a levantarse a bailar Gracias a Dios, buen día Pues yo lo que me toca presentar a nuestro siguiente artista La verdad es que ya estamos Pasadís un poquito de tiempo